El reino de Malaria Es la 51ª Feria de Ciencias Y detrás de cada científico Dale a la palanca Hay un Igor Sí, maestro Dale a la palanca Cuyo trabajo puede resumirse en dos palabras Sí, maestra Pero un Igor Dale a la palanca Está a punto de cambiarlo todo ¡Igor! Lo siento, maestro Estaba en el baño Tenía un murciélago atascado en la despensa Usted ya me entiende Estoy harto de que me traten como a un Igor cualquiera ¡Los Igors no piensan! ¿Ducan? Una misión imposible Si me dejasen participar en la Feria de Ciencias Haría el mejor invento de la historia Un Igor inventando Para un antihéroe Dale a la palanca 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 A mí no me grites Por favor, dale a la palanca ¿Por qué le toca a él darle a la palanca? Basta, podéis darle los dos Y ahora, qué genio ¡He creado una vida! ¿A qué me he pasado? ¿De veras? ¿He gritado demasiado? Me he pasado un poco, ¿verdad? Muy pronto No permitiré que me gane un Igor Si fueras un buen científico No harías tantas trampas ¿De verdad intentas hipnotizarme, cerebro? Sí Pero si eso no funciona ¿Qué tal esto? ¡Au!